Don Roberto Yaquivo, alcalde de la Comuna de La Serena. Hoy día el tema que estamos tratando con los principales alcaldes de la región, don Roberto, es sobre la participación ciudadana en las elecciones municipales. En lo personal, con toda la historia que usted tiene como demócrata, ¿qué importancia le atribuye a la participación ciudadana en los procesos eleccionarios, especialmente municipales, de nuestra región? A ver, yo creo que si hay algo que es importante es la participación ciudadana. Quien valida a las autoridades son los ciudadanos que votan. Y mientras más ciudadanos votan, más validadas están las autoridades que se eligen. Pero mientras menos votan, al final uno siente que hay un gran grupo de personas que no se sienten representadas por los políticos. Y creo que eso no es menor, creo que eso hay que tratar de revertirlo, creo que la culpa la tenemos los políticos, porque algo está pasando. Esto también cambió mucho con el voto voluntario, porque la gente que tiene real interés en participar es la que se levanta a votar. Y en eso hay que felicitar a los adultos mayores, que sí tienen educación cívica, y que sí ellos se preparan y para ellos es una fiesta a cualquier elección. Pero hay que incentivar a los jóvenes, hay que decirles que la única forma que a ellos los valida para poder criticar, para poder opinar, es participando. Porque si tú no participas, en mi opinión personal, no tienes derecho a criticar por algo del cual tú no fuiste parte. Entonces yo creo que hoy día es tremendamente relevante la participación ciudadana, pero bueno, yo creo que esa es tarea de todos. Hay que incentivar a la gente a que primero crea en la política, más que en los políticos. Porque yo creo que hoy día no es la política la que está desprestigiada, podemos ser los políticos que es diferente. Así que por lo tanto sí le asigno una importancia que es tremendamente relevante, porque yo no me sentiría representado si yo salgo elegido con un mínimo de votación. Alcalde, según fuentes del Cervel, ha disminuido pero fuertemente la participación ciudadana de los votantes en las últimas elecciones municipales. 538.000 y fracción personas están inscritas, pero ¿usted conoce el porcentaje de participación real de esos electores en nuestra región? Y en base a esta pregunta, ¿usted cree que a lo mejor se puede ver afectado el proceso democrático de transición del país? A ver, yo creo que esto no supera el 38%, debe andar entre el 36 y el 37%, que es bajísimo. O sea, ni siquiera llegamos a la mitad de los votantes de la región. Y eso es preocupante. O sea, vuelvo a repetir, no es menor. O sea, algo está pasando. Y lógicamente que si bien no altera, en definitiva, una elección, sí altera los porcentajes y los resultados. Y también demuestra que las personas que se presentan, el apoyo ciudadano que tienen es muchísimo menor de lo que se tenía antes. Así que por lo tanto creo que es importante la participación ciudadana, porque valida los ejercicios democráticos y porque valida también a los candidatos que eligió. Porque es distinto salir con un 2%, con un 5%, con un 20%, con un 50% o 60%. Yo creo que eso es tremendamente relevante. Pero también estamos hablando de porcentajes sobre la cantidad de votantes. No son porcentajes sobre la cantidad de inscritos. Así que por lo tanto hay que hacer una reflexión, hay que hacer un análisis y hay que ver por dónde va el camino para poder recuperar las confianzas y que la gente vuelva a votar. Don Roberto, pese a la baja participación ciudadana, usted destaca entre los alcaldes que logró una alta votación en su comuna. ¿A qué le atribuye ese voto validador que le entrega su gente en su comuna? A ver, yo creo que esto es primero producto del trabajo. Segundo, yo creo que hay algo que es tremendamente importante y la gente lo agradece mucho. La gente te perdona muchos errores, pero no te perdona que tú no seas cercano, que tú no seas una persona y que seas igual que ellos. Y que te pares en la calle a conversar cuando ellos te quieren hacer alguna consulta. Porque aprendas a escuchar, escuchar es gratis. Y yo tengo la facultad de escuchar, pero escuchar de verdad. Y yo agradezco el apoyo de la gente. La verdad es que uno se siente reconfortado, cree que va por el camino correcto. No es que uno esté haciendo todas las cosas bien, todo lo contrario. Lo que tiene que hacer uno después de ver este respaldo es tratar de mejorar y hacer las cosas cada día mejor. Creo que los ciudadanos esperan mucho de uno. Y uno tiene que, a lo menos, las expectativas que tiene la gente, poder satisfacerla. Así que yo, la verdad es que estoy contento por eso. Creo que en las dos elecciones que yo he ido a alcalde, he tenido unos respaldos que son tremendos. La primera vez casi un 68%. La segunda vez, con 10.000 votantes menos, saqué cerca del 60%. Entonces, en realidad son porcentajes bastante altos para la media. Pero eso a mí me... A ver, eso yo lo tomo con mucha humildad. Yo creo que los tiempos son todos distintos. La gente hoy día está empoderada, la gente no es tonta, la gente sabe si se está haciendo las cosas bien, si no las estamos haciendo bien. Y en cualquier momento te castiga o te premia. Así que, por lo tanto, uno tiene que estar constantemente trabajando, renovándose, viendo cuáles son las necesidades de la gente. Porque hoy día el mundo es demasiado dinámico. Vamos a quedarse sentado esperando que te vengan a contar qué es lo que tienes que hacer. Usted logra, el año 2017, posicionarse como el alcalde con una mejor visión nacional que tiene la ciudadanía en Chile. Con el tercer puesto entre todos los alcaldes de Chile. Y este año, en una encuesta regional, es el alcalde que más ubican los ciudadanos de la cuarta región. ¿Esto, justamente, hilvanando la pregunta anterior, justifica el trabajo que usted va realizando junto a su gente? Yo creo que lo más importante es que las encuestas no las hago yo. Porque si así fuera, yo no estaría muy conforme. Creo que las encuestas hay que tomarlas como lo que son. Son una foto del momento. La verdad es que uno se siente muy satisfecho, no por uno, sino que por la comuna. De que haya estado entre los primeros cinco alcaldes de Chile, en una encuesta que se hizo a nivel nacional, la verdad es que me deja muy contento, me deja contento más que nada por los ciudadanos. Porque la gente también se siente representada por el alcalde que tiene. Y en la última encuesta que hizo, tengo entendido, diario El Día, considere que son los empresarios, más otras empresas, donde dice que la gente tiene un 98% de conocimiento de mi persona. Bueno, yo diría que es casi normal que después de tres periodos de concejal y dos de alcalde me conozca a otra gente. Pero lo que más me dejó conforme es que del 100%, un 74% evalúa mi gestión en forma positiva. Eso yo creo que ni en mejores sueños lo habría pensado. Uno siempre aspira a que la gente lo quiera, le crea, pero ese porcentaje me deja a mí muy satisfecho, pero lo vuelvo a repetir, hay que tomarlo como lo que es, una foto del momento, hay que tomarlo con humildad. Ahora con respecto a los dos actores que son sumamente importantes en los procesos eleccionarios, especialmente municipales en la región. Por una parte los jóvenes que en estos cuatro años se integran al sistema en forma automática y por otra aquellos que están inscritos pero no participan. ¿Cuál sería el llamado que usted le hace a esos dos sectores? A ver, lo que pasa es que hoy día, claro, todos quedan automáticamente inscritos, pero eso no significa que estén obligados a ir a votar. Por lo tanto, es como si no estuvieran inscritos, porque no tienen ninguna obligación. Por lo tanto, el voto voluntario ha permitido que los que carretean el día sábado no se levanten el día domingo, porque no están en condiciones, porque no es obligación. Entonces, por lo tanto, ellos son un actor relevante. Hoy día tenemos en las cámaras de diputados y de senadores, tenemos a parlamentarios muy jóvenes. Y los jóvenes no se han dado cuenta del poder que tienen en la mano, porque si ellos votaran, podrían tener una mayor cantidad todavía de representantes de ellos, que para que ellos se identifiquen con ellos y sus propuestas puedan ser llevadas a nivel parlamentario. Entonces, por lo tanto, yo creo que quien está perdiendo la oportunidad son los jóvenes. Porque yo no le pido a los jóvenes que voten por mí, sino que voten por los candidatos que ellos tengan, que ellos sean representados, que ellos tengan una voz en el parlamento que sea la voz de los jóvenes y con las propuestas de los jóvenes. Si aquí nadie los obliga a votar por uno o por otro, solo se les pide que participen y que elijan o que voten por el mejor. Y ante eso, es solo voluntad de ellos, es solo la capacidad de querer intervenir en las políticas de un país, en querer trabajar para que este país sea mejor. Pero para eso, no solamente tenemos que criticar, tenemos que aportar, tenemos que proponer y tenemos que ser parte activa de la vida de los ciudadanos de una comuna, de una región y de una ciudad. Concejal Hernández, según cifras del CERVEL, solamente un 36% del electorado total regional votó en las pasadas elecciones municipales. ¿Qué visión le da esto con respecto a la participación ciudadana en algo tan importante como es la decisión comunal? Bueno, sin duda que es una cifra que nos aterriza en forma dolorosa. De hecho, es la más clara manifiesta el dato del reflejo de la apatía que existe en general en nuestra sociedad por hacerse parte de los temas que le son incumbentes, sea a nivel regional, a nivel provincial, a nivel comunal. Y es una alerta porque de una u otra forma tenemos que hacer esfuerzo, yo creo que todos los actores de la sociedad, desde el aula, desde la familia, desde el barrio, desde el trabajo, para efecto de poder revertir y no validar liderazgo con guarismos bajísimos, que en el fondo, ese guarismo bajo hace que el sentido de la autoridad o de la representación queden entredichos. Por lo tanto, es un desafío que tenemos como país, como sociedad y en este caso como región. ¿Se puede revertir estos números, esta apatía que existe en la sociedad? ¿Y en ese sentido cree que usted está al débil la educación cívica, el Estado? Sin duda, se puede revertir. Ahora, es un proceso largo, así como han sido los últimos 30 años, 40 años, en la cual el tema cívico abandonó por acción u omisión el aula y se lo dejó entregado, en cierta medida, como que fuera un bien de consumo el participar en los temas de ciudad. Ahora, si trabajamos desde el aula, desde las comunidades educativas, desde el tema curricular, incorporamos elementos que dicen relación con lo que a mí me afecta como ciudadano. Si yo empiezo a trabajar, acerco el colegio al espacio territorial, que es la comuna, vinculo el quehacer de un municipio con lo que se realiza también en el ámbito de la educación, creo que eso puede ser un eje de trabajo. Lo otro también es entender que también hoy el nuevo ciudadano es totalmente distinto al ciudadano de hace 30, 40 años o 30 años. Hablamos de los jóvenes. Sin duda, hoy día todo es muy instantáneo. Hay un mundo que llegó para quedarse, que es la sociedad 2.0, el mundo virtual, las plataformas, las redes sociales. Por lo tanto, hoy día se da la paradoja que un consejo de la civilidad le cuesta sesionar cada dos meses, pero tal vez la gente dirá ¿para qué voy a un consejo de la civilidad si yo en forma instantánea puedo criticar, puedo proponer, puedo sugerir a un concejal, a un alcalde, a una alcaldesa, a un parlamentario, a un presidente a través de las redes sociales? Y ese presidente, ese parlamentario, ese alcalde, ese concejal, cuando ve a través de las redes sociales que la gente se está manifestando, está criticando, está proponiendo, toma esos elementos y los vierte en la formalidad, que es un consejo, que es un parlamento, que es un ministerio o que es un gobierno regional. Por lo tanto, hoy día, si queremos revertir o queremos más gente participando, no solamente en el día de la elección, sino que durante todo el proceso que duran los procesos ciudadanos, tenemos que entender que también hoy día la juventud se vincula de otra manera. Yo seré parte de esa generación que rayó, pero hoy día, la juventud de hoy es del posteo. Y por lo tanto, todos estamos hoy día de una forma atento a lo que los jóvenes nos están diciendo. Ese mensaje, yo creo que si lo tomamos, lo llevamos y le damos respeto a esa opinión, sin duda que podemos estar avanzando, pero es un proceso que va a ser bastante largo. Señora Teresa, hoy día el CERVEL nos señala de que solamente el 36% del electorado regional participó en las elecciones municipales en la cuarta región. ¿Qué le parece a usted estas cifras que arroja el CERVEL y la baja participación ciudadana con respecto a un tema tan interesante e importante para las organizaciones especialmente, como es la organización comunal? La verdad es que es lamentable, o sea, que tan poca gente esté perdiendo el interés en votar. Y yo creo que se debe a la desconfianza que hay, hay una desconfianza muy grande hacia las autoridades. Entonces eso hace que la gente no tenga interés en ir a votar, no preocuparse, digamos, del asunto político. Porque para uno como que ya todo el mundo viene siendo lo mismo nomás. Lo que sí yo personalmente puedo decir, de que la autoridad que tenemos nosotros local ahora acá, y que tengo entendido que va a una reelección, yo prefiero, como hay un dicho, diablo conocido que diablo por conocer. Entonces, pero va a haber que hacer una tarea para incentivar a la gente, porque la gente no quiere, no tiene interés en votar, es una pérdida de tiempo, porque dicen que es lo mismo. ¿Piensa usted que se puede revertir esta situación, que se puede hacer a lo mejor una campaña de educación cívica, o bien por parte de las autoridades tener algún mayor acercamiento? ¿Permitirán estas tareas a lo mejor volver a reencantar a la gente, especialmente convocar a los jóvenes a poder votar, ya que ellos son los que menos se acercan a las mesas electorales el día de la elección? Bueno, a la juventud es como bien difícil reencantarlos, porque ellos tienen como bien clarito lo que hacen. De hecho, yo tengo hijos que son jóvenes y uno motiva, o sea, los padres somos los que motivamos a que los niños vayan a votar, porque el hecho de que uno vote significa que uno puede reclamarle a la autoridad, o sea, con base, si voy a yo, creí en usted. Entonces, ¿qué pasa? Que también la autoridad cuando ya sale, se olvida de que nosotros existimos. Eso no debe ser. Pero yo soy una convencida que no la tienen a veces las autoridades, son los mandos medios los que hacen mucha chambonada. Los que el trato que debería haber más cercano con uno, no está. Se está perdiendo cada vez más. Yo no sé si no hay interés de ambos, de nosotros los votantes con ellos, no sé. Pero la verdad es cierto que esto se ve cada vez peor, pero sí se puede reencantar a la gente, digamos, al público, se puede. Tiene que haber una cercanía de la autoridad. Consejal Yáñez, bueno, según datos oficiales del CERVEL, solamente un 36% del electorado regional participó en las elecciones municipales hace dos años atrás. ¿Qué le parece esa cifra y qué, según su punto de vista, cuál es el indicador? Bueno, lo primero que hay que decir es que a nadie puede poner contento que tan pocas personas que puedan participar lo hagan. Igual hay que entender que hay un factor con respecto a que... Ahora, todos están inscritos. Antes solamente había un padrón que era más reducido porque solamente el que quería votar se inscribía. Y en esta elección estaban todos inscritos. Por lo tanto, puede ser un poco... Puede tener distintas visiones la forma de analizarlo. Pero sin duda alguna un 37% es un nivel muy bajo de participación. Todos los que estamos en el ámbito político y los que vinimos particularmente desde el ámbito social, esperamos que la gente participe de estos procesos, que sean ellos quienes elijan quienes los van a representar en las distintas instancias donde existen espacios para esa representación. Y yo espero que ahora, en dos años más, que haya un quiebre con respecto a eso. Y ojalá que al menos el 50% del padrón se haga presente en las elecciones municipales del 2020. Aquí tenemos dos patitas, podríamos llamarlas así. Aquellos que están inscritos pero no participan y aquellos que en estos cuatro años, los jóvenes, se van a asomar a este padrón y probablemente tengan una participación muy baja. ¿Se puede revertir a este factor? Bueno, esa es responsabilidad nuestra. Nosotros, de cierta manera, la ciudadanía que no participe tiene que ver con que no se sientan representadas por las personas que estamos en el ámbito público. Y ahí los que somos parte de la acción política tenemos que generar las acciones para que la gente comience a creer en esto nuevo, que es tan bonito. De cierta manera, la política es el arte de representar a otros, el arte de trabajar por la comunidad. Ahora, sin duda alguna, hay algunos políticos que no han sido los mejores ejemplos y que eso llaman a la decepción de las personas. Pero tenemos que buscar la forma de contrarrestar aquello a fin de que tengamos una mayor participación y que, por supuesto, los jóvenes, que son tan importantes, puedan hacerse presentes, porque si no, los porcentajes van a seguir disminuyendo. Es un desafío que tenemos todos los que estamos en el ámbito político que estas cifras puedan cambiar. Usted es uno de los pocos concejales jóvenes que hay a nivel regional. ¿Cuál es la razón por la que los jóvenes derechamente no están ni ahí ni no participan? Insisto, tiene que ver con que la representación de quienes están en el poder no les llama la atención. Yo tengo la fortuna de decir que, claro, yo tuve una cantidad de jóvenes que votaron por mí según los registros de las mesas, donde se votó sabía que eran mesas nuevas. Yo ahí tuve buena votación. Y, claro, eso es un llamado a la atención y un llamado a la renovación también en que los que estamos en los partidos políticos entendamos que tenemos que generar espacio a nuevas personas y no que se mantengan en el poder personas que tienen mucho tiempo más, mucho tiempo y que en realidad no representan los nuevos tiempos que ahora existen. Don Luis, hoy día tenemos una interrogante producto de los resultados que arroja el Cervell frente a la participación ciudadana en las elecciones municipales pasadas. Se señala que solamente un 36% de la población electoral de la cuarta región fue a votar. ¿Qué le parece a usted esta cifra? Bueno, es preocupante, porque la primera pregunta es si efectivamente en nuestro sistema democrático son necesarias las elecciones. Y la respuesta es efectiva, son necesarias. Entonces, de lo contrario, ¿qué pasaría si no tenemos elecciones democráticas en nuestro país? ¿Quién gobernaría? Esas serían las preguntas urgentes que hay que hacerse ante esta estadística. Ahora, por otra parte, la pregunta llama a otra reflexión. ¿Por qué la gente no va a votar? Si bien son necesarias y en el subconsciente colectivo está que la democracia es importante, las elecciones, cada cuatro años para renovar la plana directiva de los gobiernos comunales, ¿por qué no fue a votar? Y ahí, bueno, es evidente que hay un descontento con la gestión de los representantes elegidos. Muchos se eligen quizás para ostentar el poder y no el poder para servir, que es lo fundamental que espera el votante, que el personaje que los representa tenga vocación de servicio y esté a disposición de alcanzar objetivos para tener una mejor sociedad. Por supuesto, porque la mayoría de las peticiones se canalizan a través de las autoridades vigentes. En las sociedades democráticas es efectivo que los gobiernos se hacen con, por y para la gente. Entonces, cuando se trata de hacerlos con la autoridad respectiva y la autoridad respectiva no tiene conocimiento de la realidad, no tiene conocimiento a veces del cargo que ejerce, de las funciones a las que está llamado a hacer. Y ahí viene una descomposición. Principalmente a veces la gente que es elegida piensa que es un mérito para él ser elegido. Y ostentar ese cargo, ¿cierto?, como un desarrollo personal. Y no, la verdad que el que es elegido es justamente para alcanzar en conjunto con la gente que lo eligió algunos objetivos nobles para mejorar la calidad de vida. Don Luis, por otro lado, ¿usted cree que esto es revertible especialmente para el sector juvenil? Y de ser así, ¿cómo se inicia ese proceso? Bueno, el primer proceso es que el ciudadano se informe. Tiene que mejorar la calidad de información y ver que efectivamente es necesario, ¿cierto?, la renovación de los cuadros directivos en el país constantemente. Entonces, la primera responsabilidad es del ciudadano. Ahora, ¿cómo se llega a ser ciudadano? Bueno, tiene que tener todos los derechos adquiridos como ciudadano. Bueno, su formación cívica es importante para efectivamente darle valor a lo que es una elección. Entonces, yo siempre sitúo la primera responsabilidad en el sí mismo, en el ciudadano. Un ciudadano bien informado y sano, ¿cierto?, va a tener efectivamente autoridades claras y sanas. Pero un ciudadano que no está informado va a elegir lo que mejor perciba como bueno, siendo que a veces se equivoca rotundamente la elección. Pero en esta tarea de la educación cívica también juega un rol el Estado. Por supuesto, bueno, ya hay alguna cierta intervención en los planes de estudio de volver, ¿cierto?, a informar a los estudiantes de qué se trata la organización de un Estado. Eso se dejó de lado por mucho tiempo. Entonces, prácticamente, las nuevas generaciones piensan que se puede uno abstener de tener todo ese organigrama estatal. Da la impresión que no sirviera para nada, porque nadie se lo ha dicho con real convicción la importancia que tiene.